Monseñor, hace algunos días escuché en mi parroquia que el Papa Francisco lo invitó al sínodo. ¿Me podría explicar, por favor, qué es el sínodo? ¿Qué es un sínodo? Es una palabra importantísima para nuestro vocabulario de cristianos. Tenemos que saber que un sínodo es una reunión de obispos de todo el mundo, convocada por el Papa para analizar un tema específico. El Papa pone el tema, el Papa hace la convocatoria y el Papa administra los resultados de esa consulta. En las consultas que se hacen durante el tiempo de un sínodo, los obispos reunidos debaten, presentan sus ideas como proposiciones y el Santo Padre, recibiendo las proposiciones, normalmente le regala a la Iglesia un gran documento, un documento magisterial de su propia pluma, que nos ayuda a todos a entender muy bien. En este sínodo, en el que viene, el Papa dice que lo importante no es el documento, que lo importante es reflexionar sobre la sinodalidad de la Iglesia, es decir, sobre esta condición de la Iglesia que camina unida. Sínodo quiere decir caminar juntos. Y la Iglesia, desde sus orígenes, ha hecho sus cosas caminando siempre con todos los bautizados y para lograr todos los objetivos que Cristo quiere. A ustedes que escuchan por estos medios estas enseñanzas, con un poco más de pausa quisiera invitarlos a que reflexionemos sobre el próximo sínodo, se ha llamado el sínodo de la sinodalidad. Acabo de exponer que sínodo quiere decir caminar juntos, o un camino con otros, camino con otros. Eso es el sínodo. Y es una palabra griega que la Iglesia utiliza desde sus orígenes, desde hace más de dos mil años, para expresar cómo es su forma de vivir profundamente, de tal manera que el sínodo que viene es un sínodo sobre la Iglesia misma. La pregunta que nos ha puesto el Papa Francisco para este sínodo es muy simple. Es, ¿qué cosas estamos haciendo sinodalmente? ¿Qué cosas se hacen en la Iglesia caminando juntos? ¿Cómo nos vemos en eso? ¿Cómo estamos en eso? Porque ya hay mucho, ¿verdad? Pero esa pregunta viene acompañada de otra. ¿Y qué más nos pide el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde nos conduce el Espíritu Santo en el camino de la sinodalidad? Es importantísimo este sínodo porque nos devuelve a algo que quizá es muy urgente que todos entendamos mejor. Estamos en unos tiempos en los que se ha vuelto de moda criticar fácilmente, sobre todo a los sacerdotes, por cosas que han ocurrido ciertamente muy vergonzosas, pero ni siquiera de muchos ni de la mayoría de los sacerdotes. Estamos acostumbrados a que nos manipule la opinión. Nos dejamos manipular con mucho gusto. Y entonces lo que dice el opinador de moda lo decimos todos. Pero resulta que aquí se trata de aprender que ni somos nosotros los únicos que tomamos decisiones en la iglesia, ni son ustedes los únicos que esperan de nosotros que trabajemos, ¿verdad? Eso es lo que el Papa llama clericalismo. Clericalismo es cuando uno deja que el cura haga todo. Ah, porque pues sí les toca a ellos, ¿no? A él le toca predicar, a él le toca educarnos a los niños, a él les toca bendecirnos, a él les toca hacernos los sacramentos, a él les toca decirnos la misa, a él les toca todo. ¿Y a mí qué? Pues no, de pronto dar una platica ahí los domingos cuando me cae bien el cura. Pero así no es la cosa. Resulta que en la iglesia todos recibimos el mismo mandato. El día de la ascensión, si quieren verlo, en Marcos 16, 15, 16 o en Mateo 28, 18 a 20, el día de la ascensión nuestro Señor Jesucristo convocó a todos, no sólo a los apóstoles, sino a todos, a las buenas mujeres que siempre lo siguieron, a estos apóstoles que han sido tan descabezados en algunos momentos, y a los demás discípulos, y a todos les dijo, vean, les encargo, vayan por todo el mundo enseñando lo que yo les enseñé, bauticen y hagan que todos sepan lo que yo espero de la gente, lo que yo espero que todos hagan. Si nosotros oímos ese mandato, eso nos pone en el ambiente de la sinodalidad, porque ese mandato no le toca ejecutarlo solamente a un grupo dentro de la iglesia. Si tenemos claro que la iglesia son todos los bautizados, entonces, atención, se trata de que todos los bautizados colaboren. Por eso el subtítulo o el lema que el Papa ha querido para este sínodo es comunión, participación y misión. Comunión porque tenemos que estar juntos. O sea, no puede el obispo solo encerrarse a tomar decisiones. Hay muchas cosas sobre las que el obispo no es experto. No es solo que unos van a criticar que porque les gustó el color de la pintura de la pared y otros que porque no les gustó. No, 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 no. Es que se van a venir y van a participar. La comunión nos va a tener juntos. La participación nos va a enseñar a trabajar todos por la misma causa. Y la misión nos va a hacer obedecerle a Jesús. Juntos, no solo el cura. Juntos tenemos que obedecerle al Señor. Ninguno de ustedes está excusado. Y por eso es tan importante este sínodo que, como les dije ahora, en últimas es un sínodo sobre la iglesia. Es un sínodo que nos va a enseñar que todos tomamos parte. Todos, para cada cosa. Por supuesto, cada uno de acuerdo a su estado de vida y cada uno con una misión específica. Eso ni el Papa, ni el sínodo, ni nadie lo quiere controvertir. Ahí a los obispos les seguirá tocando la tarea de la enseñanza oficial de la iglesia, asesorados y acompañados por sus sacerdotes. A los fieles laicos, es decir, a la mayoría de ustedes que nos siguen por acá, les tocará siempre la misión tal vez más delicada y más urgente de nuestro Señor Jesucristo, que es llenar el mundo de fe. Esa fe que se está apagando. Les toca a ustedes, sobre todo, encenderla por todos lados. Pero, por supuesto, acompañados por nosotros. Pero también nosotros sintiéndolos a ustedes tan solidarios, tan participativos, que de verdad, de verdad, nos sintamos todos juntos evangelizando el mundo. Cuando se habla de las distintas posturas que hay y que los periodistas disfrutan tanto haciendo escándalo con ellas, pues vean, cosas raras se han dicho desde los orígenes de la iglesia hasta hoy. Pero la iglesia ahí está. Y como prometió nuestro Señor Jesucristo, el poder del infierno no prevalecerá, no la derrotará. Así que todos tranquilos, pero eso sí, todos orando, para que lo que salga del sínodo sea lo más bonito, lo mejor, lo que más proyecte a la iglesia en este espíritu nuevo, de sentirnos todos participación. Antes de entrar más profundamente en la materia, quiero decirles que, si ustedes se dan cuenta, lo que más han manipulado en los años recientes, los enemigos de la iglesia, no quiero decir ninguna profesión en particular, es el término iglesia. Ahora resulta que iglesia somos nomás los obispos y los sacerdotes. ¡Haz que la iglesia católica! ¡Es que la iglesia! Y entonces son los pecados de un grupito o de unos cuantos. Pero no, es que es la iglesia. Y todos pontifican y todos detestan y todos hablan mal de la iglesia como si la iglesia no fueran ellos. Tal cual, es decir, todo el mundo quiere acusar a la iglesia, pero ¿saben por qué? Porque en el fondo, si logran en la mente de la gente esa identificación, que es que los curas son la iglesia, es a ustedes a los que les toca pagar las demandas y las indemnizaciones de los curas. Que no es justo. Porque la iglesia, la iglesia de Cristo, es la de todos los bautizados. Y como en el mundo, cada uno tiene que responder delante de Dios por sus fallas, por sus delitos y por sus pecados. Y cuando responde por eso ante Dios, también tiene que responder ante los que haya dañado. Pero cuando muy alegremente van identificando todo con la iglesia, con la iglesia, lo que quieren es ir detrás de esos fondos que ustedes son los que congregan y reúnen para el bien de esa otra gran tarea que tenemos todos. Así que, una de las cosas que esperamos del sínodo es que todos los bautizados entiendan que iglesia soy yo. Cuando hablan de la iglesia, hablan de mí, hablan de mi mamá, hablan de mis abuelos, que seguramente muchos de ellos fueron santos. De tal manera que decir que la iglesia es una empresa multinacional del crimen, como alguno quiere hacer, resonar en Colombia, eso es, además de gravísimamente difamatorio, además de ser un delito que nadie quiere perseguir, de todas maneras también es. Una mentira de aquí al otro mundo. Porque es que la iglesia, la iglesia es de ustedes. Y la iglesia no es una empresa criminal precisamente porque ustedes son la iglesia, porque mis abuelos son la iglesia, porque hay tanta santidad en la iglesia. Ah, que hay algunos criminales por ahí, pues entonces señálenlos y que sean juzgados. Pero lo demás, por el amor de Dios, no se vayan a dejar manipular más y que los medios de comunicación que tengan conciencia no usen el sujeto iglesia de manera tan impropia y tan servil de los fines malévolos de aquellos que por persecución quieren borrar la iglesia de Cristo. Ustedes quieren borrar la iglesia de Cristo de la faz de la tierra. Porque es la única que se opone a ciertos proyectos torpes de una civilización que no más quiere vender, a la que le estorban las personas que tienen dificultades o porque no se ubican en el conjunto de los bellos y normales o porque están ya demasiado mayores o enfermos y es mejor suprimirlos. Es ese grupo de personas a los que les provoca tanto fastidio la iglesia de Cristo y por eso la emprenden contra nosotros para tratar de hacer que entre ustedes y nosotros se hagan brechas, se formen desconfianzas, perdamos nuestras relaciones de amistad y de cariño y por eso entonces se vaya apagando. Que la gente deje de ir a misa, que la gente deje de confesarse y de comulgar. Eso es lo que buscan. El sínodo Dios mediante nos va a renovar sobre todo en eso, en ser iglesia. Pero les dije que quería profundizar con ustedes un poquito más las cosas y si ustedes tienen esta paciencia de escucharnos, pues quisiera que notaran que en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando se suscitó una controversia muy interesante sobre si los no judíos podían pertenecer a la iglesia o si los que llegaban a la iglesia no siendo judíos, que no eran del pueblo del Antiguo Testamento, llegaban a la iglesia, tenían que cumplir con todas las leyes judías para poder participar. Cuando se presentó esa controversia, vean, Pedro, a quien Jesús encomendó el gobierno de todo el grupo, Santiago, que era el obispo, no el hermano de Juan, que a él lo mataron muy rápido, si ustedes recuerdan bien, pero Santiago, que era obispo de Jerusalén, desde allá, desde Jerusalén, desde el lugar de la muerte y la resurrección de Jesús, trató de mantener muy sólidas todas las tradiciones, Pablo, que había sido llamado como apóstol después de la resurrección del Señor por el mismo Cristo, y todos los demás se reunieron para escucharse, y como dice ahí, en esos capítulos, más, tal vez del 10 al 15, algunos elementos del 10, pero sobre todo más adelante, hacia el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, para resolver la cosa juntos, y entonces Pablo ya traía un testimonio enorme, él se había ido con Bernabé por medio mundo a evangelizar y veía que el Espíritu Santo trabajaba en los no judíos, igual como estaba trabajando en los judíos que se habían convertido, y Pedro, por su parte, ya había tenido dos o tres experiencias, Pedro se fue en misión, él no se quedó en un solo sitio, se fue en misión después de la resurrección de Jesús, y comenzó a convertir mucha gente, y se dio cuenta que en algunos lugares, cuando los que no eran judíos, lo oían, tenían los mismos efectos de los judíos que se convertían, de tal manera que, él ya venía como medio preparado para eso que llamamos el primer concilio, o el concilio de Jerusalén, eso fue un sínodo, se reunieron los discípulos, escucharon las situaciones distintas, y tomaron decisiones, en ese sínodo, se ve que Santiago, tomó la vocería por todos, y como obispo de Jerusalén, entonces determinó lo que había que hacer, Pedro estaba allí, y aprobó, e hizo todo, pero, ese fue el primer sínodo, y de allí en adelante, la iglesia siempre ha hecho lo mismo, siempre, el obispo, como Pablo, como Pedro, el obispo, se rodea de personas, que le pueden aconsejar, y ayudar, en ciertos asuntos, y con ellos, caminando juntos, sínodo, caminando juntos, toma decisiones, después del concilio de Jerusalén, por obra de esas grandes persecuciones que hubo, no hubo reuniones de todos los obispos del mundo, hasta el siglo IV, después de que vino la paz a la iglesia, como en distintos lugares, había brotes distintos, entonces, se vio la necesidad de que todos se congregaran, y tomaran decisiones juntos, y así, en Nicea, comenzaron los que se llaman concilios ecuménicos, ecuménico quiere decir de todo el mundo, y entonces, en ese concilio, o en ese sínodo, ustedes, leyendo un poco de historia de la iglesia, se darían cuenta, que se usan las palabras a veces indistintamente, concilio, o sínodo, en esos encuentros de todos los obispos del mundo, siempre el Papa, tenía una palabra que decir, en algunos casos, no pudo asistir personalmente, pero por medio de legados suyos, hizo presencia, y se tomaban grandes decisiones, a veces, de tipo más bien pastoral, pero muchas veces de tipo doctrinal, y muy importantes, Nicéa, Constantinopla, Éfeso, son ciudades famosísimas, allá, como en esa área, de la actual Turquía, y de Grecia, lugares famosísimos, porque, se llevaron a cabo los primeros concilios, y, 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 nosotros, de esas fuentes, bebemos constantemente, en fin, no voy a hacer una historia de los concilios, pero, en, en 1958, San Juan XXIII, convocó, un concilio, para ser tenido, en el Vaticano, era el segundo, por eso se llama, concilio, Vaticano II, comenzó, en el año 62, y terminó, en el año 65, de 1962, a 1965, el primer año del concilio, murió, el Papa, y lo sucedió, Pablo VI, también santo, y, eh, el otro Papa, terminó, el concilio, entonces, el concilio Vaticano II, tiene un poco más de 50 años, haciendo, fácilmente, las cuentas, como ustedes lo ven, eh, y, en esta, en estos años, después del concilio, hemos vivido, en la iglesia, una experiencia particular, porque coinciden, estos años, con un cambio, de la humanidad, aceleradísimo, entonces, mucha gente, le echa culpas, al concilio, que fue por el concilio, que pasó esto, por el concilio, que pasó aquello, pero se les olvida, mirar la realidad, en los periódicos, ¿no? como algunas personas, que por no mirarse al espejo, no saben lo que son, pero, eh, cuando, olvida uno mirar, la panorámica del mundo, entonces, olvida que el problema, no fue del concilio, el problema es de la humanidad, que tenemos, y, uno de los esfuerzos, más bonitos, que hace hoy, la iglesia, es decir, los bautizados, ustedes, nosotros, los bautizados, que llegan a esta conciencia, es tratar de aplicar, el concilio Vaticano II, ustedes cuando nos oyen, hablar a nosotros, casi siempre oyen, de alguna o de otra manera, doctrinas, que salen del concilio Vaticano II, pero de las que no somos conscientes, simplemente porque, son el ambiente, en el que vivimos, después del concilio Vaticano II, San Pablo VI, instituyó, el sínodo de los obispos, como una institución permanente, que se reúne, de manera ordinaria, cada tres años, y de manera extraordinaria, cuando el Papa lo convoca, para resolver cualquier asunto, entonces, hemos tenido muchos sínodos, ordinarios, después, de que, terminó el concilio Vaticano II, y algunos, extraordinarios, por la importancia, de las materias, que se tienen que, analizar, este que viene, este, en el que estamos, es, un sínodo, ordinario, un sínodo, ordinario, pero tiene de extraordinario, que no aborda, un tema particular, sino aborda, como tema propio, la condición sinodal, la condición, de comunión, de la iglesia, que quiere caminar, unida, que quiere buscar medios, para caminar unida, quiere primero, reconocer, también, las fallas, que ha tenido, contra la unidad, por supuesto, pero además de eso, caminar unida, para dar, a todo el mundo, el testimonio, que tiene que dar, siendo un sínodo, es de obispos, y los obispos, son los que el Papa, consulta, pero también, desde el principio, San Pablo VI, invitó, a teólogos, y a otras personalidades, hombres y mujeres, por supuesto, para que participaran, de alguna manera, en el sínodo, yo fui convocado, doy ese testimonio, en el año 2008, al sínodo, sobre la palabra de Dios, y yo vi allí, muchas personas, que venían, de otras religiones, había judíos, y había, evangélicos, de distintas denominaciones, y había religiosas, y había, y, el Papa, decidió, quienes, tenían la palabra, de esos invitados especiales, y ciertamente, nos ilustraron, de manera, muy interesante, muy bonita, y sirvió al sínodo, de los obispos, muchísimo su aporte, para los debates, que tuvimos, de tal manera, que el Papa, le puede dar al sínodo, algunas formas precisas, para que cumpla mejor, con su finalidad, nada de nervios, si el Papa Francisco, le ha querido dar, una forma especial, a este sínodo, de todas maneras, es un sínodo, de los obispos, con invitados especiales, y una cosa, muy bonita, es que algunos, van a, no todos, pero algunos, de los invitados especiales, inclusive, van a ser invitados, a votar, algunas de las proposiciones, que se van a hacer, durante el sínodo, les garantizo, que el Espíritu Santo, estará presente, porque el nunca, abandona su iglesia, y nos conducirá, a todos, pero hay que rezar, hay que rezar mucho, el sínodo, del 2023, por la magnitud, del análisis, que tiene que hacer, y, de la escucha, del Espíritu, de la escucha, de lo que el Espíritu Santo, quiere decir a la iglesia, ha sido convocado, para dos años, de tal manera, que hay una reunión, en octubre, casi todo octubre, del 2023, del 4 al 29 de octubre, y hay otra reunión, en octubre, de 2024, eso quiere decir, que lo que pedimos, de ustedes, es su oración, su solidaridad, su apertura, y disponibilidad, y por supuesto, por estos mismos medios, estaremos contando, los resultados, que tenga, por lo pronto, dejémonos convertir, porque una de las cosas, que más nos ha pasado, durante los últimos años, es que el individualismo, de este mundo, lleno de culto, del propio yo, se ha metido, profundísimamente, en la iglesia, y si hay algo, que haga daño, a obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, y religiosas, es el culto del yo, el culto de la personalidad, esa vanidad, en que estamos, esa autosuficiencia, esa prepotencia, que aunque no creamos, se nos va, contagiando, así que, dejémonos convertir, y el camino, de la conversión, es vean, yo soy iglesia, por mi bautismo, yo soy iglesia, yo soy miembro, del cuerpo de Cristo, y por mí, corre la savia, por mi, corre la sangre de Cristo, la vida de Cristo, corre, corre por mi, y por lo tanto, yo, no tengo, otra posibilidad, que ser, como Cristo, porque si es, la vida de Cristo, la que anima mi vida, yo debo ser, como Él, y en, de eso se trata, ser hijos, no, porque, el Hijo de Dios, se vino a la tierra, sobre todo, para enseñarnos, a ser hijos, y a ser hijos, en comunión, somos un solo cuerpo, no muchos cuerpos, una sola iglesia, de Cristo, la una, santa, católica, y apostólica, y precisamente, por eso, queremos vivir, esa unidad, dejémonos convertir, quiere decir, reconozcamos a todos, como miembros, de Cristo, y tratemos, de estimular, en nosotros, el redescubrimiento, de la vitalidad, de Cristo, en nosotros, para que nos juntemos, sínodo, para que nos juntemos, tomemos decisiones, busquemos el bien, de la iglesia, que no son las instituciones, no es la curia, no es el seminario mayor, de la iglesia, que somos nosotros, para que busquemos juntos, el bien, de la iglesia, de Cristo, y que cumpla, con su misión, porque la humanidad, se ha alejado, tanto, del Señor, que eso, puede llevarlo, a su perdición, no por castigos, sino porque el ser humano, cuando se separa de Dios, se vuelve un salvaje, el ser humano, cuando se aparta de Dios, comienza, piensen en los mandamientos, comienza, a matar, quinto mandamiento, comienza, comienza, a ser infiel, a fornicar, y a usar de sus pasiones, de las peores maneras posibles, sexto mandamiento, comienza a robar, a ser deshonesto, apartado de Dios, el ser humano, comienza, a robarse, hasta a sí mismo, octavo, comienza a mentir, no es sino abrir los ojos, y caminar por el mundo, para darnos cuenta, que tanta mentira, en la que vivimos, y comienza, a ser egoísta, a buscar su propio placer, a buscar su propio dominio, noveno y décimos mandamientos, en fin, el ser humano, se ha alejado del Señor, porque la iglesia, no está cumpliendo, la misión que le corresponde, y la iglesia, no somos solo nosotros, la iglesia son ustedes, y allí donde ustedes viven, allí tiene que predicarse, la buena noticia del Señor, así que, a rezar por el sínodo, y a dejarnos convertir, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén.